Como una vaca lechera A mi me querían tener Me cogían de la ubre Las que sabemos también Me acariciaban primero Para poderme mañar Pero como yo era manso Era fácil de ordeñar Si necesitaban plata A mi me iban a buscar Y siempre que les prestaba Se me olvidaba cobrar En cuenta a mi me tenían Si un día me iban a sacar Ponía cara de pendejo Y me tocaba pagar Ay bacano, bacano Baca yo no quiero ser Baca no, ay bacano Baca lechera no quiero ser Ay bacano, bacano Baca yo no quiero ser Ay bacano, bacano Baca lechera no quiero ser Ay papi, por allí un vestido tan lindo Ah no mija, ya me da yo la sorpresa Que tan bacano, que tan bacano Me tocaba poner más Me dejaba poner más Me dejaba la mastea Lo mío es otro papel Lo mío es otro papel Ahora yo ya soy otro No soy el voy ayer Ay bacano, bacano Baca yo no quiero ser Baca no, ay bacano Baca lechera no quiero ser Ay bacano, bacano Baca yo no quiero ser Ay bacano, bacano Baca lechera no quiero ser Ay bacano, bacano Baca yo no quiero ser Ay bacano, bacano Baca lechera no quiero ser Ay bacano, bacano Baca yo no quiero ser Baca no, ay bacano Baca lechera no quiero ser